Era un cálido día de verano en el campo. Un día perfecto para volar papalotes con Bill. ¡Más rápido! ¡Corre! ¡Corre! Pero Bill estaba gritándole a un montículo de tierra. ¡Puedes hacerlo! ¡Demuéstraselos! Jorge sabía bien que la tierra no se movería, a pesar de que le gritaran. ¡Hola, Jorge! ¡Hola, Jorge! Como buen citadino, no conoces las carreras de lombrices. Están adentro, cavando. La primera que logre salir, ganará. ¡Ahí vienen ya! Freddy va ganando. ¡Muy bien! ¡Fred y el veloz volvió a ganar! ¿No es increíble, Jorge? ¿Jorge? Jorge había ido a buscar sus lombrices corredoras. Y sabía dónde encontrarlas. A veces estaban debajo de las hojas húmedas. A veces las veía ocultas debajo de la tierra floja de los rosales. Vaya, esa sí que está grande, Jorge. Y debe moverse con mucha fuerza. Tiene muchos segmentos. El cuerpo de las lombrices está dividido en secciones llamadas segmentos. Son como músculos con los que se desplazan en la tierra. ¿Qué harás con tu nueva lombriz, Jorge? ¿Quieres que compita con Freddy? Una carrera justa siempre se realiza en terreno neutral. No en el jardín de ningún corredor. Y así, Bill y Jorge llevaron a sus lombrices a territorio neutral, al lago Guanacink. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Cava, Freddy! ¿Una carrera de lombrices? No veía una carrera de lombrices desde que empecé a salir contigo. Sí. Para mí es una pérdida de tiempo. Prefiero usarlas para atrapar peces. ¡Vamos a las carreras de lombrices! ¿Digo carrera de lombrices? Nadie se resiste a una buena carrera de lombrices. ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¿Por qué el alboroto? ¡Carrera de lombrices! ¡Vaya! No veía una desde que tenía 12 años. ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¡Corre, Freddy! ¡Guay! ¿Quién ganó? ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¡Cava, cava, cava! ¡Corre! ¿Cómo se llama la de Jorge? ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡No resisto tanto suspenso! ¡Más rápido! ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¡Corre, lombriz! ¡Corre! ¡Corre, lombriz, corre! 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 Y la ganadora es... ¡Guau! Lenguaje citadino. Y ganó la lombriz de Jorge ¡Por un segmento!